Hola amigos, en esta oportunidad le traigo un tiramisú bien rico. Recuerden como siempre que abajo en mostrar más les dejo escrito todo, los ingredientes, la preparación y todo lo demás. Lo primero que haremos será separar la clara de las yemas de los huevos. Vamos a montar las claras con la batidora eléctrica a máxima velocidad y poco a poco vamos a agregar el azúcar hasta que estén a punto de nieve bien fino. Esto lo vamos a reservar. Ahora aparte batimos las yemas de los huevos con la mitad del azúcar hasta conseguir que se blanquee. Agregamos ahora el queso mascarpone. Seguimos mezclando y cuando estén integradas le agregamos las claras a punto de nieve. Esto lo vamos a mezclar delicadamente con una paleta poco a poco para que no se desmonten las claras. Y así ya tenemos lista la crema de mascarpone y podemos armar el tiramisú. Vamos a remojar las plantillas en el café que ya hemos endulzado a nuestro gusto. Yo particularmente le agregué como 2-3 cucharadas de azúcar. Lo vamos a remojar rápido una sola vez, máximo 2, porque si no se desmoronan y no sirve. Colocamos una capa en el molde de plantillas y después de esto agregamos una generosa capa de crema mascarpone. Nivelamos bien con una cuchara o con una paleta. Añadimos ahora el cacao. Y repetimos la operación. Otra capa de plantillas, otra de crema y otra de cacao. En esta oportunidad lo hice con 3 capas. Finalizando con cacao y rallando sobre esta un poco de chocolate negro. Pon la cantidad que quieras de chocolate. Al chocolate nunca se le dice que no. Lo metemos en la nevera al menos por 3 horas antes de servir para que se compacte bien. ¿Vieron que fácil es? Espero que lo hagan y que me comenten. Y como siempre, gracias por mirar el video, por comentarme, por compartir y por darle like. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.